¿Qué tal amigos? Somos Camila. Y los invitamos a que no se pierda nuestra gira Dejarte de Amar por Estados Unidos. Se les quiere mucho y los esperamos en los conciertos. Camila. El 20 de octubre en el Rosemont 8pm. Te invita a Telemundo Chicago. Produce Viva y Cárdenas Marketing Network.